Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, vamos a pasar a nuestro vídeo, adiós. La famosa actriz Tuva Buyukustun sigue siendo el centro de atención del mundo de las revistas tanto por su faceta de actriz como por su vida privada. Recientemente, Tuva celebró su primer cumpleaños con su marido en Jinakurek y su bebé recién nacido y compartió sus emotivos momentos en las redes sociales. Este día tan especial fue motivo de gran felicidad no solo para Tuva, sino también para sus fans. He aquí las emociones que Tuva Buyukustun experimentó en este día tan especial y sus sinceras declaraciones. Feliz foto de familia de Tuva Buyukustun y en Jinakurek. Tuva Buyukustun y en Jinakurek, la entrañable pareja del mundo de la televisión y el cine turcos, revelaron su amor y felicidad familiar. Celebrando su primer cumpleaños con su bebé recién nacido, la pareja se esmeró para que este día tan especial fuera inolvidable. Tuva y en Jin compartieron sus momentos felices con sus bebés en las redes sociales e hicieron que sus fans experimentaran esta felicidad. Las emotivas declaraciones de Tuva. Tuva Buyukustun emocionó a sus fans con sus declaraciones durante la celebración de su cumpleaños. Este año ha sido el cumpleaños más significativo de mi vida. Es una felicidad indescriptible para mí celebrar este día tan especial con en Jin y nuestro bebé. Soy muy afortunada de tener a en Jin y a nuestra familia, expresó sus sentimientos. Tuva expresó lo importante que es para ella formar una familia y lo valiosos que le parecen estos momentos especiales. ¿Preparativos y celebraciones del cumpleaños? La celebración del cumpleaños de Tuva Buyukustun contó con la participación de amigos íntimos y familiares de la pareja. En Jinakurek organizó una fiesta de cumpleaños especial para Tuva. La fiesta se decoró con los colores y detalles favoritos de Tuva. También se preparó una zona especial para sus bebés, para que los pequeños invitados pudieran divertirse. Durante la fiesta, todos compartieron la felicidad de Tuva e inmortalizaron este momento tan especial. Tuva Buyukustun compartió momentos especiales de la celebración de su cumpleaños en sus cuentas de las redes sociales. Tuva dijo, el regalo más bonito de mi vida es este día tan especial que he pasado con mi familia. Mi primer cumpleaños con Enjin y nuestro bebé es el mejor regalo que me han hecho. Gracias a todos por vuestros mensajes llenos de amor, compartió sus fotos con sus seguidores. Estas publicaciones recibieron miles de likes y comentarios en poco tiempo. Enjinakurek preparó muchas sorpresas para que el cumpleaños de Tuva fuera aún más especial. Conquistó el corazón de Tuva con un ramo de sus flores favoritas, pasteles especialmente preparados y regalos significativos. Tuva es la luz de mi vida. Su felicidad lo es todo para mí. Quería que este día tan especial fuera inolvidable para ella. Los invitados que asistieron a la fiesta celebraron este día tan especial compartiendo la felicidad de Tuva y Enjin. Los fans de Tuva también transmitieron su amor y apoyo a la pareja en las redes sociales. Los fans hicieron comentarios positivos en las fotos familiares de Tuva y Enjin y compartieron la felicidad de la pareja. Comentarios como, sois la pareja más hermosa, que vuestra felicidad dure para siempre, mostraban el amor de los fans por la pareja. El primer cumpleaños de Tuva Buyu Kustum con Enjinakurek y su bebé añadió uno nuevo a los felices recuerdos de la pareja. Este día especial fue una experiencia significativa inolvidable para Tuva. Esta celebración de cumpleaños, llena de gestos atentos y sorpresas preparadas por Enjin, reveló una vez más el amor y la devoción entre la pareja. Los fans y los medios de comunicación siguieron con gran interés estos momentos especiales de Tuva y Enjin. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por ver no nos olvidemos de suscribirse y como, te quiero buen día.